Que nos vino a dar una bendición Y quiero decirle a todos los amigos de la Huichote Y toda la gente que habíamos hablado Estamos haciendo una capillita, ya casi la terminamos En honor a San José, en honor a todos los Los patronos por aquí de la región Esperamos tenerlos allá cuando quieran ir Algún día nos vamos a pesajar también por allá en Mazatlán Así que gracias a todos La gente de la estancia, los amigos de Salitrío La gente de Juanchurré Que siempre nos ha apoyado en nuestra carrera Gracias de ver en mi corazón Esperamos tener una imagen, también ya nos han regalado Imagen y la vamos a tener en aquella capilla Para siempre recordamos Tendremos por allá un pueblito armado De todas las comunidades por aquí De esta zona de Tepe Tongo Muchas gracias, empezamos con la música muchachos Recordamos esto Que dice más o menos así, viene Bien Bueno ahí está comentando Chulis Arrega Que tiene una capilla que le está construyendo por allá en Mazatlán Raza romántica para ustedes Salud Salud Ya no hay reconciliario de sufriré, yo no te asunto, yo no te asunto y haberte Ay, que no te asunto, yo no te asunto, yo no te asunto Me duele su mentira, me dejo mis heridas, yo le voy a hacer, no quiero volver. Se fue a la basura, no estás tan basura, así son este amor, en el paseo de hoy, y ahora como le hago yo. Si mis planes asolados son mejor, en las noches las fue, en todo el llano el viento, me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, yo me soltó, yo me veía con ella, maravilla era una estrella, y la presumida, no se puso celoso, el sol me la quitó, y buscaba mi sonrisa. Por eso, se la llevó, me dejó el corazón, me dejó el corazón, me dejó el corazón, me dejó el corazón. La noche es la suerte, y todavía no entiendo, me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, yo me soltó. Yo me enamoré, para mí era una estrella, y la presumida, no se puso celoso, el sol me la quitó, y buscaba mi sonrisa. Por eso, se la llevó, me dejó el corazón, me dejó el corazón, me dejó el corazón, me dejó el corazón. Por eso, se la llevó, me dejó el corazón, me dejó el corazón, me dejó el corazón, me dejó el corazón. Por eso, se la llevó, me dejó el corazón.